El aporte del INTA es un aporte claramente técnico y científico para desarrollar e implementar esta información que vamos a generar asociada a determinación de impactos ambientales de la carne bovina. En tu alocución hiciste mucho hincapié en lo que es la trazabilidad y el federalismo. Exactamente, es sumamente importante conocer en toda la cadena y en cada rincón del país cuál es el estado de situación actual en términos de la trazabilidad, de los impactos ambientales y en ese sentido nuestra contribución técnica y científica a caracterizar cuál es el estado de situación para poder pensarnos hacia el futuro también como país y como sector. Estos estudios que se están haciendo y que se van a seguir haciendo, ¿permiten corregir algún tipo de manejo en lo que es la cadena de ganados y carnes? Siempre permiten corregir, ¿no? Esta información se genera con esa perspectiva y las correcciones por un lado son importantes porque hacen a nuestra inserción tanto internacional como de decisión de desarrollo nacional, así que siempre permiten corregir. Al menos la información de base o de diagnóstico es fundamental para poder pensarnos hacia adelante, así que la corrección y el abordaje siempre es parte de una propuesta de desarrollar y de implementar. El INTA que con su extensionismo, digamos, conoce a todo el país y tiene territorialidad en todo el país. ¿Cómo están los productores? ¿Son permeables a hacer los cambios que sea necesario hacer? Los productoras y las productoras son siempre permeables. Esto es algo que caracteriza a nuestro sector productivo, siempre son permeables, claro que sí, sí, sí. Con información y con acompañamiento siempre se es permeable de mejorar. ¡Gracias!